Y ahora que te has enfrentado a tu destino, y ahora que no has encontrado más caminos, y ahora que desaparecen los amigos, solo yo, solo yo, solo yo. Y ahora que te vas sintiendo más alerta, y ahora que te quema el sol y estás despierta, y ahora que nadie te ofrece puerta abierta, solo yo, solo yo, solo yo. Has llegado a tocar fondo, y no gobierna tu timón. Mientras tanto yo me escondo en un rincón de tu corazón. Para el día que descubras por ti misma quién soy yo. Mientras tanto yo me escondo en un rincón de tu corazón. Y ahora que te has dado cuenta que estoy vivo. Y ahora que soy algo más que un buen amigo. Solo yo, solo yo, solo yo. Y ahora qué Y ahora qué Y ahora qué Solo yo, solo yo, solo yo Has llegado a tocar fondo Y no gobierna tu timón Mientras tanto yo me escondo En un rincón de tu corazón Y ahora qué Te has enfrentado a tu destino Y ahora qué No has encontrado más caminos Y ahora qué Desaparecen los amigos Y ahora qué Y ahora qué No has encontrado más caminos Y ahora qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.